Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en conjunto con la entidad ambiental, se estará realizando una jornada de recolección de residuos, tales como aparatos eléctricos y electrónicos. Con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de disponer de manera adecuada los residuos post-consumo, durante los próximos días se adelantará una campaña de recolección de estos elementos. Este año, precisamente, bajo el lema, todo consumo tiene un residuo y todo residuo tiene su lugar. En este momento, la empresa de servicios públicos Isarima, estamos realizando la campaña de recolección de estos elementos, cuáles son llantas usadas, aparatos eléctricos y electrónicos que ya no estamos utilizando en nuestras casas y que de una u otra manera, pues, digámoslo, coloquialmente nos están estorbando. Eso sí, hay que hacer la aclaración de que estos elementos que se traen no deben de estar intervenidos, que los hubieran abierto, los hubieran saqueado o algo así. Bombillas e iluminarias fundidas, pero que no estén rotas. Medicamentos de uso animal y humano vencidos, en este hay que hacer la aclaración de que son este tipo de medicamentos que tenemos en la casa que se nos quedan, que se nos vencen o que nos quedó un poquito, nos sobró jarabe, entonces estos son los que se van a hacer la recolección. No son elementos de guardián, no son ni agujas, ni cuchillas, ni nada de este tipo, son solo medicamentos vencidos de uso animal y veterinario. Para estos elementos denominados post-consumo, se realizará esta jornada de recolección, debido a que por su condición no deben ser llevados al relleno sanitario, ya que eso implicaría reducir notoriamente la vida útil de este espacio. Los días de recolección para esta campaña serán del 24 al 27 de agosto. Se realizarán acá en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Cabe aclarar, pues, y la invitación es para todos, a que no importa por diminuto o por pequeño que sea el artículo o residuo que ustedes vayan a traer, la contribución que están haciendo con el planeta y en esta disposición final tan responsable es muy grande. Deben de tener en cuenta su pico y cédula, las medidas de bioseguridad y la invitación es esa a que repliquemos esta información y nos unamos al post-consumo responsable desde nuestros hogares. Televisores, computadores, electrodomésticos y toda clase de elementos de esta categoría pueden ser llevados para su disposición final a Sarima.